Se palpita la emoción. Ya no sé qué hacer. Estoy nervioso, mi hermano, me he comido todas las uñas de la mano y hasta de los pies. Te has comido también medio turrón, acabo de ver que salió medio turrón, tu colito. A mí me has dado un cuadradito así a los Minecraft, chiquitito. No me vengas a qué me meter como yo me he metido con tu turrón. Nada, mi hermano. Te he invitado un pedazo, pero que parece de Lego. Ahorita en tu interior hay medio kilo de harina y miel de ansiedad pura, porque ya este jueves tenemos el Perú-Chile, el definitivo, mi hermano Charlie O. Así es, mi hermano. Ganar o morir. Si perdemos ese partido, goodbye, chau, chau, adiós, arrivederci, como diría Gianluca Lapadula. Y en el episodio de hoy vamos a revisar los cinco mejores goles de Perú-Chile. Ajá, mi hermano. Por supuesto, gracias a la linda gente de Isil. Tú me estás contando una anécdota, una anécdota sabrosa. Así es, porque yo tengo un primo, mi hermano Charlie O., que estudió una carrera técnica. Y ojo al dato, ¿ah? O sea, hay goles que lo preceden. Hay goles que él no vio. Hay goles en este top que él ni siquiera existía, ni estaba en planes. Ni siquiera nadaba ahí por los gumarelos de su viejito. Yo le voy a decir, mi hermano, hoy no vamos a desempolvar esos VHS del YouTube para mostrártelos. Y él me decía, mano, ha sido mi cumpleaños hace poco, he recibido una ronda familiar, me han dado unos sobrecitos locos, tengo 540 soles, he estudiado diseño en una carrera técnica, no sé qué hacer. Charlie O., ¿cuál es el consejo que le harías? Mi hermano, yo le diría, oye, primo de Hugo Lezama, no lo quiero echar, yo sé su nombre, pero le diría, oye, recuerda que Isil ya es escuela. Además, ¿eso qué significa? Que si tú has estudiado tu carrera, ya tienes una carrera técnica, tú puedes acercarte a Isil con Validar y de inmediato, estudiando un año y medio más, desde un año y medio más nada más, puedes obtener ya tu grado de bachiller, avalado además por la SUNEDO, y que te permite estudiar posgrado en cualquier universidad del Perú, del extranjero, en cualquier otro lugar puedes hacer tu terrible posgrado, mi hermano. Una convalidación loca y ya estás, doble certificación académica, y por supuesto, tú lo decías, desde 540 show. Así es, más información en www.isil.pe, la peor gestión en la que no se hace, invierte en ti. Y ahora sí, Charlio, 5 veces que pudimos vengar a grau, 5 veces que pudimos gritar de una manera diferente los goles que le metimos a la selección sureña, siempre ahí con el pelado Nelson Acosta, ahí cara antipático, Nelson Tapia, cara antipático, Marcelo Salas, cara antipático. Cara chileno, como diría, la chapa de un rockero peruano es cara chileno. Ojo, ahí la dejo. En el circuito rockero peruano, a Toño Jauregui lo conocen como cara chileno. ¿Cara chileno? ¿Y tiene cara chileno Toño Jauregui o no? Tiene cara chileno. Puesto número 5. Tal vez no el mejor en la factura técnica, pero lo compensa todo en el plano emocional. Mi hermano Charlio, fecha de eliminatoria para el Mundial Brasil 2014, marcarían en un banco. El que se lleva el billete es usted, yo no. Miserable. Jorge Sampaoli debutando en el otro. Mucha paciencia, y si yo divido la palabra paciencia, es pasiciencia. Un primer tiempo que debió terminar tranquilamente 8-0 para Chile. Pizarro se falló un rosario de goles y faltando pocos minutos para el final del encuentro. Ahí, una quitada épica. Yoshimar Yotum se barre, le arranca la pelota a un chileno, transita la mitad de la cancha. Está buscando ahí el hueco. Y como debe ser, como espero que sea el jueves, Jefferson Agustín, Farfán, Guadalupe, de 9 de goleador en el área, recibe un pase con triángulo, remata, un de extraño la pelota, rebota, se da media vuelta, se acuerda de un baile de combinación de La Habana, fling y remata ahí sobre la marcha. Gol peruano, mi hermano Charlio. Para que no se apane la llama, Jefferson Agustín, Farfán, Guadalupe, por su mamacita. Además, una narración orgásmica. Esa narración, me acuerdo que Peredo en esa narración ya se hizo uno con el placer. Se hizo uno con el placer realmente porque Jefferson Agustín estuvo impecable, gran anotación celebrada, probablemente del top 5 una de las más celebradas, mi hermano. ¡Qué golazo, Jefferson Agustín, Farfán, Guadalupe, moviendo el totó, el totó del pueblo, el totó que esperemos que vuelva a tener acogida en esta nueva edición del Clásico del Pacífico, mi hermano. Siguiente puesto. Puesto número 4, mi hermano Charly y yo. Fecha de clasificatorias para Corea-Japón 2002. Maturana en un banco, ¿te acuerdas que vino Maturana? El pacho, el pacho, sí, sí, claro. Y el pelado Nelson Acosta en el otro, la peor clasificatoria de Chile. Chile terminó en el último puesto, pero igual siempre nos dio pelea y no nos dejó llevarnos los tres puntos. Pero ahí apareció Juan José Jai Olegario, lateral de Percio Olivares. No. Recepción de Claudio. Claudio Pizarro, antes que venga Autoria a salvarlo, a apoyarlo. A pilas rivales por la banda, siempre intrascendente, pero por ahí se la da al medio a Juan José Jai Olegario. Hace una pared con el Chorri, de Alianza Cristal, de Alianza de Nuevo, remata de media distancia y golazo contra Nelson. Yo diría de esos goles que a Jai Olegario le han salido casi nunca. Un milagro ese gol, la remata 50 veces y no la vuelve a meter. Sé que, y tenemos las imágenes, con unión de Santa Fe en Argentina, paso por Argentina que tuvo Jai Olegario, le metió un golazo a River Plate de muy similar. En el Monumental. En el Monumental, de muy similar factura, de muy similar factura. Ya te digo, Charly, qué mezquino eres, porque si me dices, ah, le hizo un gol a Chile en el Estadio Nacional de Santiago y le hizo un gol a River en el Monumental. Tío, se le apareció la Virgen dos veces. Se le apareció la Virgen dos veces, no sé, pero acá le salió un golazo. Y toda la gente del noventera, toda la gente que se divertía con risas y salsas, mi hermano, que venía, estos inicios de los 2000, que se venía de divertir de risas y salsas, que venía recargados de risas en América, perdón, risas en América, que veía las novelas de la oscuridad, celebraba ese gol, mi hermano. Sí, dato no menor, igual Juan José Jai Olegario comete el foul que ocasiona el tiro libre con el que nos empatan minutos después, antes de que termine el primer tiempo. Suele pasar, así es la vida. Una con otra, ¿no? Así como dirían una con otra. Puesto número tres. Pero que ven mis oídos, mano. ¡No! Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. El chorri, es el chorri, el chorri de la gente, el chorri del pueblo, mi hermano. No puede faltar, si vamos a hacer un top de mejores goles de la selección ante Chile, no puede no estar el chorri palacio. Por supuesto, por supuesto. Obvio, mi hermano Charlio, mira ese dato, séptima fecha de las clasificadoras al Mundial de Francia 98, ¿no? Perú venía de perder frente a Uruguay de visita y teníamos que recuperar esos tres puntos. Primera ronda todavía, no es el 4-0 más adelante, que es uno de los días más tristes de mi vida. Muy reinoso, sí. Si no, si no, es el primer partido. Saque del Pep Soto, mi hermano Charlio, así como cuando juega Perú, no jugó Perú antes, no que era pase largo a Guerrero, que Guerrero la aguante, se la dé a Loreja o a Carrillo o a Cueva y ahí se volvemos a pedir el juego. Despeje desde el área, desde el arquero, o sea, haciendo las veces de arquero Pep Soto. Pep Soto le mete un pase largo, intenta pivotear a Flavio, incomoda al central, pero la pelota lo sobra a los dos. En ese momento aparece Yolinho, mi hermano Charlio. Yolinho gana, se eleva y logra pivotear el balón para devolvérsela a Flavio Francisco, a Fla Fla, quien recepciona y le mete ahí un pasecito, una cacheteada loca y con el empeine ahí, y se la da al Chorri Palacios que aprovechó, atacó el espacio, mi hermano Charlio, hizo la diagonal, como diría Vicente Cisneros. ¿Y tú crees que recepcionó? ¿Tú crees que controló? ¿Tú crees que amagó hacia atrás y se la dio, pues no, a Chachulis, a Zoria, a toda esa gente? No, mano, en una nomás, vio que el arquero se le acercaba. Sombrerito, un sombrerito loco, un sombrerito loco. Ahí, arribita, mi hermano Charlio. Qué golazo, mi hermano, el estadio, el estadio se sacudió el coloso de José Díaz en aquel momento, el antiguo estadio nacional, mi hermano, como se celebró. Era la época en la que los goles venían con animaciones, me acuerdo, con una animación de un hombrecito saltando por abajo ahí, así, que parecía el chato de Raúl en un programa del Toby. Eso era un golazo, realmente un golazo del Chorri, y como en un saludo, por supuesto, para el Chorri Palacios, para la familia del Chorri, para su hijo Brandon Palacios también, que está buscando ahí un espacio en el fútbol peruano. Está complicado, mi hermano. Charlio, ese partido lo ganamos 2 a 1, goles de Fla Fla también y descuento de Zamorano. Ahí, ahí, Zamorano, nunca me cayó bien, ya. Puesto número 2. Sóplame SBHS, ¿no? Entra a la hemeroteca con tu pañuelo y tu coso para secar polvo, con tu aspiradora, mi hermano. Tal cual. Lo definieron en el YouTube de esta manera. Lo que no pudo hacer mi tío Rí en el 4 a 2, ¿te acuerdas ese 4 a 2 en el estadio de Colo Colo, ahí en Santiago? Ajá. ¿No? Lo que no pudo hacer mi tío Rí, con esta definición de prolija, que lamentablemente tocó en el palo nomás, lo hizo mi hermano Franco Navarro, que le tocó estar mano a mano con un arquero chileno y logró definir de manera espectacular. Mira, te la explico de la siguiente manera. Eugenio La Rosa, por la izquierda, pasó como el loco Vargas frente a Bataglia. Se deshizo de un chileno, lo empujó. Sal de acá y le mete un centro a Franco. Al Pepón Navarro, al que tiene un ilidio con el UTC de Cajamarca, quien la intenta parar con la derecha, pero creo que el mismo campo le hace un extraño y la pelota le queda arriba a Charlió. Y el arquero chileno venía como Chiquito Flores antes de patearle en la cabeza a Cantoro. Total. Y Franco Navarro sacó todo el recurso porque la para con la derecha, le queda arriba, pero la baja con la misma derecha y aprovechando el contrabote, la cachetea con el borde externo y ahí en una misma jugada, Charlió, parecía un bailarín de ballet. Totalmente. Lago de los Cines, golazo frente a un estadio nacional en Santiago con 61.000 personas que simplemente tuvieron que quedarse muda frente a lo que hizo Franco Navarro. Una calidad, una factura técnica extraordinaria. El mejor gol peruano de una selección peruana a Chile en Chile. Así es. Lamentablemente, sí. Lamentablemente fue... Fue amistoso. Lamentablemente fue un amistoso, pero igual golazo. Fue un golazo de aquel equipo dirigido por el Moshe Barak. Moshe Barak. Moshe Barak. Un saludo para los Barak también, que no son Obama. Pero qué golazo, qué golazo que metió aquella vez Franco Navarro. Recordemos que Franco Navarro también tenía un hijo futbolista, Peponcito. Sí. Bueno, Peponcito ya está en la universidad. Está bien. Siguiente. Puesto número uno. Creo que ese partido representa lo mejor de la era Gareca. Entiéndolo el Mundial. Entiéndolo el Mundial y se agradece lo del Mundial. Pero creo que en semifinales, golear a Chile jugando, o sea, con las 3G, ¿no? Goleó, ganó y gustó Charly O. Era el equipo... No sé si era Gareca. Le pido me del chocolate de Gareca. Le pido me del chocolate. Yo ya no vi a Gareca. Vi a Pepreca, ¿no? Porque este equipo, mi hermano, lo que tocaba. Era una máquina, un tiki-taka peruano, pero de aquellos. De esos que te contaba Niembro en Fox. Cómo tocaba ese equipo peruano, ¿no? Que te decía con patrulla a Barbadillo, ¿no? Yo lo vi. Yo lo vi en vivo y en directo. Mi hermano Charly, tú sabes, a mí me gusta ver los partidos con gente que quiero, con estimo. A mí nada de parrillada con un montón de personas, con gente, no. Dame a mi viejito, a mi hermano y a mi viejita. O dame a mis 3 o 4 amigos que tengo en la vida para ver un partido de Perú. Total. O las transmisiones moloquiales que también van a estar ahí. Pero Charly O, ¿no? Lo que vi, yo me peñizcaba. Gol de Loreja Flores. ¿Qué está pasando? Gol de Yotum, ¿no? Estabas como el meme de la paisana Jacinta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿No es realidad? Estamos aniquilando a Chile con todas sus figuritas. La generación dorada. Los que en otra Copa América le ganaron 7-0 a México. ¿Es eso cierto? Está pasando. Y Charly O, en un momento, sale ahí, la recupera Perú. Toca, Tim, Pa, Klim, los triángulos. Juego asociado. Y Tapia la agarra en el mediocampo. Y Tapia se disfrazó de Chorri. Lo invadió por ahí, no sé, Mayer Candelo, Doni Neira, Jonir Montaño. Y le mete un pase extraordinario a José Paolo Guerrero. Quien agarra y amaga. Charly O, en el uno contra uno, tal vez Paolo Guerrero ya no brille como antes. Pero ¿cómo se lo sacó al arquero chileno? Y definió con una frialdad. ¡Oh! Parecía David Bergkamp. José Paolo Guerrero González, mi hermano. Un golazo el que anota, una factura impresionante la que mete realmente un jugador que, bueno, ahora estará probablemente de suplente, vamos a extrañar, pero qué jugador, qué alegría nos ha traído Paolo Guerrero. Por eso yo siempre decía, si Paolo Guerrero va, es titular y está pesado, parece una refrigeradora, hay que aguantarlo, mi hermano. Paolo Guerrero nos ha dado las alegrías más importantes de los últimos años en la selección peruana. Con todo, apoyar a Paolo Guerrero, qué partidos hemos tenido, qué golazos. Y esperemos que este día jueves, mi hermano, estemos agregando un nuevo gol a este ranking. Así es, y no estará Eduardo Vargas, pero en ese partido Charlie Eduardo Vargas, incluso en la jugada final, lo quiso cancherear. Quiso meter ahí un penal a Lopanenka y bien Pedro Galese aguantando, le muestra la pelota. Esa cara de Eduardo Vargas después de... No, me haría un póster, me levantaría y la primera imagen que vería sería la cara de meme de Eduardo Vargas después de ese penal. Sacó la mano, sacó la mano que sacó en el Wimbledon, Galese, así es. Mi hermano, gracias por este ranking. Nuevamente, gracias a Isil, que Isil ya es escuela. Eso significa que además de poder obtener tu título técnico estudiando un año y medio más, puedes conseguir tu título de bachiller profesional certificado por la SUNEDU. Con eso estás completamente habilitado para ser posgrado en cualquier institución, ya sea del Perú o de cualquier parte del mundo. Ya sabes, si estás en otro instituto y tal, tú convalidas al TOCA, no más, mi hermano. Así es, convalida tu título técnico estudiando dos años más con Isil y obtén tu bachillerato profesional y un doble grado académico con Isil, todo desde 540 soles, mi hermano Charlyo. Más información en www.isil.pe. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué gol te faltó? ¿Qué gol quisieras agregar? ¿Qué gol viste? ¿Qué ranking? ¿Cómo moverías el ranking? Déjalo en los comentarios, por supuesto, y comparte este video. Suscríbete al canal. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!